Por favor, ya, cómprame el rojo. Que no, Screech, ya tengas que no, y ya cállate, por favor, porque tu hermanito está dormido, y lo vas a despertar. Ay, no me importa, tu hermano, bueno, ya, sí, lo voy a comer, déjame. Pues no, mira que no te vas a comer, te vas a quedar sin cenar, porque has estado muy bien y chulo. Anda, déjame el cuarto. Mamá, pero yo quiero cenar. Pues no. ¡Yo no tengo hambre! ¡Ay, Screech! Está bien, tómate un vaso de leche, y te duermes en raro, no estoy fijando en tu cámara, ni prendiendo tu tarjeta. ¿Para que llegue? ¿Para que llegue mi videojuego? No, 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 pues es que me gusta. La compañía escénica Factor Teatro presentó en el Museo Nacional del Títere la obra Los Fantasmas del Pequeño Screech, una adaptación del Cuento de Navidad de Charles Dickens. Screech se quedó dormido en su habitación, hasta que casi llegando a la medianoche, escuchó un pequeño ruido. Wenty Murillo, realizadora y guionista de esta compañía, explicó que la puesta en escena promueve, a través de una narrativa lúdica, valores como la empatía, generosidad, respeto y tolerancia entre las niñas y niños. Es dirigido para niños pequeños, y obviamente habla de los valores en la Navidad, rescatar como cuál es el verdadero motivo de celebrar la Navidad, y que dejemos de ver como las cosas materiales, que nos fijemos más en otro tipo de valores. Y es un espectáculo para toda la familia, para que vengan, se diviertan con nosotros, y que es un momento para que reflexionemos también sobre las fechas que están próximas a llegar. A su vez, el director de la puesta en escena, Freddy Alfaro, dio a conocer que esta obra se presentará en distintos escenarios del Estado, entre ellos, el de la Villa Navideña, la escala 2023. Comenzamos aquí en el Museo Nacional del Títere, hoy y mañana, con funciones a la 1, a las 12 y a las 3, y la próxima semana estaremos en la Villa Navideña, en el recinto ferial, los días 19, 22 y 26, por la tarde. Es un espectáculo pensado para niños pequeños, también lo estuvimos llevando, lo vamos a llevar a algunas escuelas, a nuestras instituciones particulares. Para conocer dónde se presentará esta obra, puede consultar la página de Facebook de la compañía Factor Teatro. Para Corazón Noticias, Ana Sánchez.